Gracias. 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 ah 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 ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? No, señor. Bien. 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 Senuri. ¿Cómo estás enrea? ¿Dónde está? Me da, no está. Claro. Si no tienes que saber si el nivel de aramuna, tú eres un nivel amarillo. Si, cuando tienes que ver el nivel amarillo, tú puedes saber si el nivel de aramuna. y La primera vez que se ha hablado de la primera vez, la primera vez que se ha hablado de la primera vez, ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hace? La gente tiene un llamado a dos, pero es el llamado a dos, con 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 el llamado a dos. Entonces nos vamos ver cómo vamos a hacer! ¡Muy bien! Pero eso es todo lo que es muy claro que estamos aquí. la han acciado para valia canina aquí no 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 can take a la haduna a chocolate bar ya can take a la haduna no can day and 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 oh and a and a right how we got from I got you know con there ¿Cómo te llamas? El a not ganen 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 can go go No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo? Dik pelae kata atabagindu. Dik pelae kata atabagindu. Etti pelae kata atabagindu. Etti pelae kata. Natta tundana begindu. Dik pelae kata. Dik pelae kata atabagindu. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. nada en la ¡Suscríbete al canal! 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 una y 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 Pela, he deeima. Tani pelas he deeima. O'nna pala niya gara. Tani pelas he deeima. Right. Tani pelas he deeima. Tani pelas he deeima. Tani pelas he deeima. Tani pelas he deeima. ¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudad? ¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudad? No, 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 no. No, no se puede decir. Si. Ok, esas placas están donde decimos. Si nosOTRAN testamos. Si. Si tenemos que decirlo, no podemos decimos. Entonces estamos en cuanto a tu preso. De la 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 salud es y es que... ...y es lo que changing como... Que es la canosa de mi vida. ...la canosa de mi vida. A canosa de mi vida. A canosa de mi vida. A canosa de mi vida. Daca de mi vida. la ¿Qué es lo que hacemos? y 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 Las demás personas están dejando el trabajo de abuelo. ¡Hum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que se dice? y 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 ¿Qué es lo que se ha hecho en este caso? ¿Cuál es el nombre de las personas? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Paso, pasopela. 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 No, me nne. Perapela, me nne pasopela. Dakkunu moolik no salen. Dakkunu moolik no salen, dakkunu moolik eata eleven de pargi ila. Perapela, me nne pasopela. Dakkunu moolik no salen, perapela dakkunata. Perapela, gohaadad haarendra gyanne? Dakkunata. Dakkunata. Pasopela. Pasopela, vaamata. Vamanata. Me nne kya 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 kye petttabala ageni inna kaatthame, kholapaata kaatthi ee, ee, manata, otte kaatthi ee. Dakkunata haarendra gyanne. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 Gracias. 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 Gracias.